buenas 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 quienes hablan cesar apk rb sean bienvenidos y bienvenidas jugadores de béisbol 9 aquí trayéndole la nueva novedad del mob de la liga mayor de venezuela mi hermano para mostrarle algunas pequeñas cosas que he modificado y otra que es remodelado mi hermano así que compartan este vídeo mi hermano y suscríbase lo que no se ha suscrito y bueno ya somos un millón 780 suscriptores gracias por su apoyo gracias por su apoyo así que hermano espero que este vídeo hermano alcance a lograr este 220 suscriptores más hermano para que así lleguemos a la meta de 2 millones mis hermanos yo sé que si se puede si se puede lograr mi hermano así que vamos a compartir este vídeo hermano vamos a comentar vamos a dialogar vamos a que todo el mundo hermano comparta este vídeo en todos los grupos de basebal 9 hermano y si ustedes se meten en facebook hermano ahí usted coloca un grupo de basebal y si usted puede publicar el link mi hermano para casi todo el mundo los que no se han suscrito se suscriban porque mi meta de hermano es que todo el mundo conozca este modo hermano conozca este modo y este maravilloso es muy hermano para casi todos los que no sean suscritos se suscriban y así podamos podamos llegar a los 2.000 suscriptores mi hermano solamente faltan 220 suscriptores así que necesito su apoyo hermano ya pronto pronto como siempre se lo he dicho en todos los vídeos este hermano medio conductivo ya comentar no comenten el mano el link hermano para cuándo este les voy a exhortarse a una crítica no destructiva sin una crítica constructiva hermano este escuchen y vean el vídeo completo mi hermano de para que así se eviten de estar preguntando hermano cuando es el modo hermano el link porque parece que es que no escuchan nivel los vídeos completos mi hermano porque siempre en todos mis vídeos les digo que pronto pronto estaría bajando el link en mi canal hermano para que todo mundo se lo descarguen también le he dicho que aún se está modificando este modo se está modificando de porque veo que mucha gente todavía pregunta que para cuando es el modo que donde está el link hasta el insulto hermano amate un poco de respeto y de consideración hermano que esto lleva trabajo usted lleva trabajo en este vídeo lo estoy grabando hermano son las seis de la mañana hermano son las seis de la mañana de estarán echado haciendo las pocas modificaciones que hice hermano así que espero que este vídeo hermano podamos llegar a los likes suficientes mi hermano y en el último vídeo que subí hermano yo le había dicho que si mi vídeo llegaba a 2000 like yo iba a regalar la skin nueva de los leones del caracas bueno hermano ya la skin no la voy a regalar hermano porque la meta no se cumplió hermano ve la meta no se cumplió y ya queda cancelada el regalo queda cancelada el regalo hermano ya será para otra oportunidad ve donde si vea que si se cumple la meta porque solamente pedía dos mil suscriptores y fíjate hay mil 780 suscriptores que si todos se fueran suscritos a mi vídeo fueran comentado pues y se fueran le fueran dado like y yo fuese ahorita estuviera yo subiendo el link de descarga de esa fabulosa skin del caracas de la skin nueva pero lamentándolo mucho no llegamos a la meta el vídeo no superó los dos los dos mil like así que bueno hermanos y más preámbulo hermano vamos a mostrarle lo poco que he hecho acá como ustedes pueden observar mi mano está en mi equipo los leones perdón este cardenal es el ala como pueden observar aquí a el catcher como le cambié la careta mi hermano de roja y le cambié el peto o sea la la pechera hermano se la cambié también de roja y todos los jugadores hermano como ustedes pueden ver acá tienen su pelo negro hermano su pelo negro porque me dio la obligación de cambiar ser mi mano porque sé que un pelo amarillo que un pelo rojo no hermano eso no no concuerdo hermano ven y las barras todas las barbas son color negro también hermano ahora si voy a ingresar a un jugador y tiene la barba amarilla ok le colocaré nuevamente la barba amarilla pero por los momentos todavía no mi hermano ve aquí bueno vamos a mostrarle mi alineación de los cardenales el ala para que ustedes vean lo que he logrado y lo que he hecho y como ustedes pueden ver mediación hermano he puesto jugadores reales hermano acá en el base del 9 ya aquí en primera base hermanos tenemos a a josé castillo lo que yo no tenga en la gloria en el mano un excelente pelotero ya ustedes saben la trágica historia de él como fallecieron y aquí lo traje a mí no para que siempre sea recordado vea josé castillo juega primera base y en segunda base tenemos a luís bar buenas también ya también fallecido de fallecido de falleció junto con su compañero de lucha y amigo en el deporte este josé castillo ellos murieron juntos igual como los recuerdos se los traje para que siempre siempre lo recordemos mi hermano y también tenemos por acá hermano a a juniel que ejecutó también lo tenemos por acá un que ejecutó y tercera base tenemos a luis jiménez sabemos que luis jiménez vegués primera base pero no lo pude poner en primera base porque josé castillo es una primera base y a pesar de qué este rave lo también es una primera base pero también juega los fines los fines el rey field y bueno tenemos a yo soy el manager pero yo lo puse a jugar que es en la base porque el que juega primera juega segunda juega tercera hermano ve así hermano ve y bueno de catcher tenemos a ali sánchez un excelente catcher un excelente pelotero ve y rey field bueno tenemos a ángel ravelo ya ustedes saben que un excelente pelotero todos los cardenaleros ya saben que un excelente pelotero en el sex field tenemos algo kiss hernández ahí lo tenemos y también en el elfil trae a un icono también a un icono también conocido como es robert perez ya el número con los cardenales el área hermano pero aquí yo lo traje en mi alineación porque son mis jugadores favoritos y los traje así que aquí tienen a robert perez y como bateador designado nos pusimos a obtuve herrera también un excelente pelotero de hermano obtuve la reda ve y también tenemos por acá en la banca como pueden ver hermano ve tenemos a una chica que es en grande tenemos aquí a ronald acuña ahí lo tienen mi hermano ven tenemos en banca y no ver con los cardenales el área pero ahí lo puse porque estoy formando el equipo de los tiburones mi hermano y él con los tiburones estoy formando el equipo de los tiburones que podamos ver no todo este lo nuevo que he hecho vamos a mostrar los lanzadores y aquí tenemos todos los abridores mis hermanos ve y todos los revistas tenemos casi no lo veo muy bien tenemos a william a william pérez tenemos a louis carrasquel tenemos a castillo y tenemos a raúl rivero tenemos a mi carrasco ver de mano le leo muy en los nombres porque este estoy un poco ciego un pulo por el trasnoche hermano pero aquí están todos todos mis mis jugadores favoritos mis fichas favoritos hermano ve si pueden observarlo allí hermano pueden tomar un captura y el vídeo y pueden observar los nombres de cada uno de los jugadores de esto es también los nuevos que he hecho mi hermano este modo hasta el pelo por eso que no lo he subido todavía hermano porque aún yo creo que le faltan más modificaciones como podrán ver hermano este modo va a ser totalmente venezolano hermano se preguntarán por qué por el equipo de cardenal porque yo soy la herencia y mi hermano soy caro reño mi hermano ya saben que yo vivo acá en venezuela para los que no son venezolanos y igual que en venezuela carola estado lara y mi equipo es cardenales lara claro voy a agregar aparte otros peloteros de repente uno de magallanes o dos de magallanes uno del caracas 12 así de cada equipo para que se sientan ustedes a gusto también cuando jueguen con este modo y tengan sus piches también ve y aquí está el orden de debate de nuevo el que es nada de luis barbuena aquí está todo como se ve todo mi hermano también quiero mostrar por acá mi hermano algo nuevo también que coloque por acá si ustedes puedan ver acá vamos a lo que serán equipos entrenadores miren esos pedazos de entrenadores hermanos que están allí mi hermano si lo pueden observar totalmente cardenalero mi hermano bien por eso que este modo hermano se ha tardado hermano porque lo estoy haciendo poco a poco con mucho cariño con mucho amor para cada uno de ustedes mi hermano de hay se me había olvidado un saludo a mi amigo el alma sabino alejandro no se ha vuelto a reportar más por allí cómo va cómo va el moque él está haciendo el casi uno casi parecido el mío también de cuenta sumo cuenta también con los ocho jugadores como es cadena de lara magallanes y va a contar con los ocho jugadores también de la liga mayor de venezuela sumo es diferente el mío pero viene siendo casi parecido porque es tienen las dos ligas las dos ligas venezolanas hermano que es lo que queremos de que todo aquel venezolano que esté aprendiendo a modificar más hermano vamos a darle más cariño a nuestros jugadores venezolanos hermano claro no es que no les quiero decir que no queramos a los jugadores que no son venezolanos y también los queremos mucho como los jugadores de puerto rico de cuba méxico este bueno digo este pero todos esos países hermanos que van mejor y los apreciamos mucho también pero acá hermano este un voto totalmente venezolano y nosotros como venezolanos vamos a poner nuestros peloteros en la cima en lo alto también mi hermano aquí mira de cómo ustedes pueden ver a cada hermano esto es una belleza de moda hermanos una de ese modo así que sabino si estás escuchando este vídeo este señor alejandro muchos saludos mucho éxito saludo a tu a tu pareja a tu familia a todos por allá se te quiere mucho se te quiere mucho bueno vamos a seguir mostrándole más cositas por acá bueno por acá también tenemos acá creo que en mejora pero como ustedes pueden ver acá bueno y ustedes pueden ver cómo esto cambió hermano todo lo remodel de nuevo me puse colores verdes y anaranjado hermano eso estaban de otros colores ven como ustedes pueden ver allí pueden observar mi hermano de ustedes van a ver cuando te van a mejorar un jugador usted van a ver cómo se va a ver cuando usted mejora un jugador vamos a seguir mostrando por acá y a esto mi hermano bueno mi hermano esto quiero comentarle mi hermano que mi hermano sabino alejandro subió en su canal un vídeo mostrando lo poco que ha modificado que está modificado que está modificando su mod y en ese vídeo hermano yo vi que mi amigo sabino alejandro estaba modificando este acá los atributos especiales y bueno esto es una creatividad de mi amigo sabino alejandro sabino alejandro y bueno yo quise también colocarla así porque me me dio parecido medio bien se ve pero esta es una creatividad no mía para que no vayan a decir que es que yo me estoy copiando no le estoy diciendo que esta creatividad este genio de colocar este los jugadores acá en los atributos especiales la idea fue de mi amigo sabino alejandro ven si ustedes pueden ver y han vieron el último vídeo que subió donde le está explicando donde él puso todas esas figuritas creo que él puso fue de los tiburones yo puse de los cardenales de la época como que él es tiburonero y entonces quiero que sepa que este este genio aquí no fue este ingeniado por mí pues esto acá fue una creatividad como la record una creatividad de mi hermano sabino alejandro bueno y yo comí esa iniciativa de ponerlo así también porque como les digo me pareció muy chévere muy bonito y bueno aquí también le cambié los colores rojos y verdes pero se ve muy calidad hermano miren este cada uno de los jugadores mis hermanos le empleo los nombres de los bateadores porque este no veo a esta hora hermano este a por acá si no le he puesto todavía y no le he puesto nada por acá ahora acá pero aquí solamente se logra apreciar el escudo de venezuela pero eso va a ser remodelado también además va a ser modificado porque esos son detalles que estoy en vez que le colocó allí me trata de que resalte que se ve algo allí más o menos ahí se ve la foto de luz barbúena excelente pelotero calidad por acá todo igual por acá pero lo que no se lo grabé por acá son la de la de los pitchers que no se lo he colocado todavía bueno vamos a seguir mostrándole la cosita por acá como ustedes pueden ver hermano por acá no se ha modificado nada todavía bueno ya esto ya ustedes ya lo han visto ya estas modificaciones luego también de esas modificaciones y recuerdo hermano que si este vídeo le gusta hermano compartan este vídeo y suscríbase mi hermano no dejes de suscribirse y comentar mi hermano y le recuerdo y no pregunten tanto hermano el link que cuando subes el link hermano que ya está listo el mono hermano le recuerdo que escuchen el vídeo completo para que no pregunten que cuando voy a ponerle le recuerdo que el link todavía no se va a subir a mi canal hasta que no culmine este pedazo de moch mi hermano hasta que no culmine este pedazo de moch luego lo estaré también trabajando fotos en las diferentes páginas que tengo hermano de mis redes para que también vean la foto de la de las modificaciones es importante que vean cada una de las modificaciones que he venido realizando de aplicación se puede apreciar en el peto que le puse al sector el caché estamos compartido ahí unas dos tres partidas solamente es para que vean cómo está fluyendo el juego mi hermano ve por acá también fueron cambiados estos colores mi hermano como dios rojo y verde si ustedes pueden observar este los otros vídeos que subió mi canal se pueden darán de cuenta hermano que los colores cambiaron igual aquí hermano cambiaron también los colores soft los modifiquen bien al hermano miren como lo puse aquí la bandera venezuela hermano esto se lo mostré un vídeo anterior pero casi no se vio bien aquí tienen los tragos de condición y hermano bebidas de héctoris de venezuela el red bull de venezuela de estos reyes de energía nuevo y la estrella de david hay otra cosa cristo los ama mi hermano crédito los ama profundamente este les quiero también decir hermano que orenle a dios por su salud por su familia por su esposa por sus hijos siempre piden a dios todos los días hermano para que yo les ilumine cada día más y para que dios ilumine a todos aquellos que están empezando en la remodelación de los mocs de base val 9 de marco que he visto que ya algunos no han estado aprendiendo uno más que otro otro menos que sí pero así se aprende mano poco a poco hermano poco a poco de poco a poco se aprende hermano de el evento también fue remodelado y le puso la bandera de venezuela también en la insignia no quiero también decir hermano que hoy la skin que hice mi hermano que está que casi no se ve aquí pero ya la vamos a apreciar cuando entremos al juego esa es la skin vea ese esquina usa o sea ese peto sea esa careta y la pechera de mano en la cruz al caché ali sánchez hice la careta parecida y el pecho como se llame la pechera el pecho creo que se llama hasta el nombre ya éste la hice casi parecida a las cruzas ali ali sánchez mano dure sin decirle mentiras creando ese hermano cinco horas hermano cinco horas pero como ustedes ven hermano que yo mis modificaciones las hago es por medio de mi teléfono no tengo una computadora me mando si tuvieron si yo fuese tenía una computadora de mano usted de hace rato y yo lo hubiese bajado este moque hermano de hace rato y le hubiese ya bajado el moque para todo uno suele descargar pero lamentándolo mucho hermano trabajes con el teléfono mi hermano de alguna esquina salen bien o también salen mal pero como ustedes entenderán hermano no tengo computadora y hago lo que se puede pero oye me quedó espectacular hermano eso que dice valió la pena dura esas cinco horas mi hermano me quizás se me haya escapado a enseñar otras cositas aquí pero aquí estamos en vivo mi hermano ya sabe ya tiene habla cesar apk rb y por favor vean el vídeo completo comenten y compartan si este vídeo le gusta mi hermano comparte hermano vamos a reventar hermano el botón de like mi hermano no somos somos como un millón 780 suscriptores mi hermano vamos todos todos a suscribirnos en este vídeo mi hermano todos suscribirnos en este vídeo y ver pero suscribirnos no a dar a la campanita de notificación a la ley la y mi hermano este me gustaría que esos mil 780 mano me dieran like a este vídeo mi hermano me necesito en verdad su apoyo mi hermano para seguir trayendo el contenido y sé que mi meta es bueno mi hermano me mete ser uno puero y así puedes brindar aún más ayuda a ustedes tanto físico como económicamente mi hermano una vez que esté yo una prueba en la gran familia de y octubre y así pueden tener un estudio de grabación todo mi hermano como todos los tienes para que traerle más vídeos de calidad de calidad así que bueno vamos a buscar un partidito vamos a jugar con los leones del caracas para que ustedes más o menos bien cómo se ve todo y vamos para allá así que hermano ya saben compartan este vídeo comenten mire todo lo como se ve hermano se ve bien chulito miren el hermano es toda calidad de manera y los modifique como pudieron ver allí los niños fueron modificados pero en este william pérez el abridor por los cardenales de lara william pérez ahora sí que no se diga más sólo vamos vamos por eso juliam pérez lo dice casi 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 parecido el mal hay el pecho y la careta de mi hermano cinco horas hermano pero lo logré todo la perfección hermano ese era el skin de los leones del caracá que iba a regalar hermanos y el vídeo anterior que su llegara llegaba a los 2000 live pero no llegó hermano hoy tuviera yo bajando en un link ese skin para que todo el mundo la fuese descargado pero lamentándolo mucho el vídeo no llegó a los 2000 live y la ofensiva para cuando lanzamiento sentenciado por la vía del poncho no mirando solamente ahí viene envenenación, gol que le esnández, Luis Valbuena y Oudubel Herrera los primeros tres bateadores en el bate Gorkis Hernández línea de Gorkis Hernández en el segundo bate Luis Valbuena vamos Luis Valbuena tú puedes muchachos, tú puedes eso también fue modificado hermano enorme ese batazo de Luis Valbuena señores tremendo homerrún mi hermano qué batazo qué batazo este y qué oportuno un nuevo batazo de Oudubel Herrera señores díganle que no es la pelota bueno viene Luis Jiménez a pesar de que él es gordito pero no lo quise poner gordo porque yo veo que los jugadores gordos se ven feos vamos Luis Jiménez ajá, linea de Luis Jiménez a lo profundo y contra la pared un parable de Luis Jiménez ajá, unos triples ve, se fue para la goma ve, 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 ve quién eso le llamamos nosotros aquí, no, los venezolanos un ron de pie no sé en otros países cómo le llamarán eso no está llamada que un morrón de pie bueno y viene el bate Uniel Erecuto imparable Uniel Erecuto llegó cómodo a primera base patrocinado por Bebidas Gentory y Martín Polar la bebida que más nos gusta vamos Ángel Revelo vamos Ángel Revelo tú puedes bola la bola segunda bola y un strike otra bola la primera mala tres bolas la cuenta en tres bolas y un strike para Arrabelo ¿y la ofensiva para cuándo? ¿qué pasa? base por bolas turnazo base por bolas Arrabelo señores ahí nos viene José Castillo vamos José tú puedes se quedó con ella se quedó con ella pollito la defensiva en mi nombre de mi catcher Ali Sánchez pudimos observar allí la imagen del catcher hermano me costó bastante hacer eso ni cerca para batir y cerca para batir y se quedó con ella se quedó con ella pollita la defensiva otro pequeño partidito el inim 2 miren el sacaret y ese aspecto hermano bellísimo hermano bello 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 me quedo hermano strike se queda con ella tremendo lanzamiento y si se lo iba a gozar se lo iba a gozar sentenciado wow que juegazo tremendo lanzamiento tremendo lanzamiento vamos para el segundo vino hermano vamos a este último partido Robert Pérez al bate enorme olvidenlo 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 a ver otra vez es mi primer bate Gorky Hernández que batazo que batazo este me quedo por se quedó con ella se quedó con ella carrera anotada es la fuertita la defensiva ya no va a coliminar pichar a lo profundo y contra la pared camionón de piches no vieron vida piches el otro es un ron de pie cierto carrera anotada Luis Jiménez cuarto bate enorme de Luis Jiménez otro hombre arriba arriba Luis Jiménez no es que todos jugadores díganle que no esa pelota esa alineación que tengo yo no no esos managers que tengo no hombre esa es línea tras línea a lo profundo y contra la pared se queda con ella carrera anotada es bueno hermano también te voy a cambiar la grama la grama vamos a ver si le cambio la grama otro piche más que batazo que batazo este y que oportuno bueno mi hermano hasta aquí nos traje el río mi hermano espero que les haya gustado este video mi hermano la que sube este pues seguimos jugando esta partidita seguimos jugando esa partida creo que les haya gustado este video mi hermano verdad que como les digo se los hice con mucho cariño y con mucho amor mostrándoles las cositas que he hecho nuevas y mostrándoles las que ya las había hecho pero que se le hicieron pequeños ajustes y modificaciones el juego se me estaba trabando hermano porque sentía que estaba subiendo de megabytes pero ya solucioné esos problemas hermano ya logré estabilizar el juego ya no se pega ya corre bien ya lo que queda es hermano seguir modificando las cositas que faltan cuando son las 6 y 19 de la mañana mi hermano aquí grabando este video bueno quienes habla y quien les quiere de Venezuela César APKRB se despide con mucho cariño y con mucho amor hermano así que si este video te repito si este video te gustó mi hermano deja tu comentario ahí en la bandeja de mensajes y nuevamente felicito a todos aquellos fieles seguidores que siempre están allí apoyándome tenganlo por seguro que ustedes serán los primeros en obtener este modo hermano y vendrán sorpresas hermano vendrán sorpresas no se no como se le digo vendrán sorpresas que de repente por decirle aunque aún no haya bajado el link en mi canal de repente le llegue un mensajito privado poco tu y hice el link de descarga de juego eso puede pasar para los que yo vea que son los que me están siguiendo de verdad por esa sorpresita por esa sorpresita y no es sorpresa y este no es sorpresa no es sorpresa